Hola chicas estamos en otro lado y estamos con la parte 2 de Sonic Sonic Dark Dark 1 1 Clásico parte 2 bueno hola hola en el capítulo 1 pero el doctor me maté en un ave que no lo puedo cansar para golpearle lo voy a matar toma vuelve toma 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 va a correr bien decimos a Eggman bien vamos para seguirlo loco de chinini chinini no no falta otra miranda poncho falta la miranda rusa es azul azul falta otra miranda what the fuck donde estoy voy a ir a mi casa se va a volar se va a volar no 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 vamos otra de hielo de hielo de hielo no no por qué se mueve así creo que me va a empujar no tengo mucho nello chico se va a comer 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 todo. Se va a comer. Se va a comer. Mamá. Ok, voy. Toma. Mamá. Se va a comer. Toma. Se va a comer. Se va a comer. Se va a comer. No me dispares. Toma. No me dispares. No me dispares. Pancho. Se va a comer todo. En la pancita. Solta. No se va a comer. Vamos, 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 chicos. Vamos, chicos. Bien, bro. No. No, 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 no. Ahí está, es Nati. Vamos, mamá. No, me guarda porque te metí en la sieta abajo. Es hielo. Es hielo. Yo lo tengo. No, no, no. Vamos, papá. Vamos. Vamos, papá. Vamos. Vamos, papá. Abajo. Abajo. Vamos. ¡Poncho ha ganado! ¡Poncho! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Hemos ganado otra esmeraldas! ¡Roja! ¡Velde! ¡Tonto! ¡No! ¡Velde! ¡Lo tomemos! ¡Vamos para acá, chicos! ¡Lo tomemos! ¡Es que más está acá! ¡Está muerto! ¿Qué le digo? ¡Poncho! ¡Sí! ¡Andamos! ¡Lo tomemos! ¡Lo tomemos! ¡Lo tomemos! ¡Bien! 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 ¡Bien!